¿Qué es el médico especialista en ginecología obstetrista y colposcopista del Hospital General Dr. Evo Valdivieso, el Dr. Jesús Ortiz García? Médico, nos quedamos en el bloque anterior con cuestiones muy importantes. Estas cuestiones importantes hablamos de que hay pacientitas que en un momento dado vamos a necesitar cambiarles un poco el estilo de vida de lo que están llevando, que los pudo haber ocasionado el desarrollo de la enfermedad. Así es. Supongo que ese estilo de vida ya está estudiado, ya sabemos quiénes son las que pueden tener y quiénes son médicos. ¿A quién le vamos a decir no hagas esto, no hagas aquello? Cambia un poco. Yo creo que un gran problema entre nosotros, y lo platicábamos fuera del aire, es el sobrepeso. Eso es. El sobrepeso es un factor importante. Sí, sí, sí. Es importantísimo para desarrollar muchos tipos de cáncer. Quien tenga sobrepeso, en el caso que nos ocupa de la mujer, es más fácil que tenga un cáncer de endometrio, un cáncer del cuello uterino, un cáncer en las trompas, un cáncer de mama y hasta un cáncer renal. Bien estudiado esos tres, esos cinco tipos de cáncer en las mujeres que tienen sobrepeso. Bien estudiado. Entonces, una de las cosas que tenemos que cambiar son nuestros hábitos. Primero, bajarla de peso, entonces. Alimenticios. Y el ejercicio. Ok. Aquí habría que hacer un paréntesis importante, creo yo, porque cuando uno le comenta a alguien que baje de peso, generalmente la conclusión que tiene el paciente es, es que así soy. Así es, sí, exactamente. Yo creo que ahí tendríamos que cambiar un poquito también esa mentalidad. Sí, así es. Es que no somos así, somos lo que comemos. Sí, así es, efectivamente. Y en un momento dado, o se hace ejercicio o se come menos, obviamente bien estudiado a través de gente que sepa de esto. Así es. Para bajar del peso. Sí. Y con eso disminuiríamos de una forma importante el riesgo de cáncer. Uno de los, sí, es importantísimo. ¿Qué otro factor médico? El fumar, como ya lo comentamos, es importantísimo dejar de fumar. El consumir alimentos que ayuden al funcionamiento de nuestra célula. Al final de cuentas, nosotros somos una máquina y somos producto de lo que nos metemos al cuerpo. Como sería, por ejemplo, un carro, el hecho de ponerle una gasolina de mala condición, un aceite malo, vamos a dar al traste con esa máquina. Igual le estamos haciendo al cuerpo. Le estamos metiendo sustancias que no le ayudan a su metabolismo, a su mejoramiento. Claro. Y entonces lo estamos intoxicando. Y el pobre está, no se puede defender porque no le damos los elementos y además está siendo agredido por el virus. Más todas las condiciones, pues nos vamos a desarrollar cáncer. Hablando de esto, a un paréntesis sobre todo porque he escuchado que existen algunos medicamentos que evitan el cáncer. Es decir, dentro de la prevención de bajar de peso, de dejar de fumar, existen algunos medicamentos, no medicamentos, sino son sustancias que se anuncian que pueden disminuir estos riesgos. Entonces, ¿existe algo escrito de esto? ¿Está estudiado que con alguna substancia en especial que yo le dé a mi paciente o se le recete a algún médico pueda disminuirle su riesgo de cáncer médico? No, no hay tal situación probada científicamente de que te ayuden los que se venden. Eso es. Lo que sí se sabe es de las substancias que pueden tener los alimentos que ingerimos. Por ejemplo, el salmón, por ejemplo, las verduras verdes, que contienen las substancias que estas gentes que venden las situaciones las tratan de disimilar. Para evitarlo. Para llevarlo. Ok, pero entonces no caigamos en el charlatanismo de decir, ¿sabes qué? Con esta pastillita ya no te va a dar cáncer. No, no, no. Es mejor bajar de peso y dejar de fumar. Y hacer ejercicio. Mucho ejercicio. Excelente, médico. ¿Qué otro factor podemos modificar en estas pacientes? Por ejemplo, ¿conductas sexuales? No puedes coercionar o cortar la expresión sexual que pueda tener una paciente. No hay ninguna situación de la sexualidad que pueda afectar. Es un factor de riesgo importante en cuanto al número de parejas sexuales. Ah, eso es. Pero en cuanto a la expresión de la actividad sexual, no. El número de parejas sexuales es un riesgo de contraer el virus. El virus, exactamente. Porque mucha gente lo pregunta en las consultas. Oiga, doctor, ¿y entonces la vida sexual la puedo seguir teniendo igual o no? Y qué bueno que lo mencionas. Sería interesante entonces evitar, digamos, un número importante de parejas sexuales por el riesgo de contagio del virus. Sí. Que posteriormente nos puede desarrollar la enfermedad. Así es. Ok. Inclusive, el número de parejas sexuales te llevan al riesgo de contraer otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles son importantes para que ayuden al virus a cambiar a las células y el cáncer? El herpes. Clamidia. Importantísimos. Y por supuesto, el achive. El del sida. Este le baja el sistema inmunológico y entonces favorece la expresión. Las otras dos que te mencionaba, clamidia y el herpes, es porque trabajan conjuntamente con este virus del papiloma dentro de la célula para hacer los cambios. Ok. Las otras no tienen más. Muy bien. Entonces, más que todo sería en cuanto a relación de las parejas sexuales. Sí. El número, no tanto el hecho de que tenga o no tenga vida sexual. El número y el cambio de parejas que tengan, o sea, en el tiempo. Porque hay veces que son relaciones fortuitas. O sea, a lo mejor ni se conocen, se conocieron en una fiesta, se dio. Siempre con protección. Sería lo mejor. Sí, ahí sería lo mejor. Es recomendado siempre por la OMS el uso del cotón. Muy bien. Pero el condón utilizado sistémicamente también, porque hay gente que dice, bueno, nada más colócatelo para la eyaculación. Ah, claro. Que puede haber penetraciones sin condón. Sin condón. Y entonces hablamos de una mala técnica. Así es. Que al final de cuentas no va a proteger. Así es. Muy bien. Bueno, y estos pacientes, aparte de esos factores que ya mencionamos, que son importantísimos para que la gente los conozca, el hecho de bajar de peso, dejar de fumar, actividad física, vida sexual con una sola pareja, etc. Estable, ¿no? Que le llaman. Estabilidad, sí. Entonces, ¿existiría alguna otra cosa, alguna situación que uno le pueda recomendar a la gente para que en un momento dado sus riesgos bajen? La vacuna es una de ellas, la prevención primaria, la vacuna es una de ellas. Existen dudas sobre las vacunas porque han salido vacunas en años anteriores que cubren ciertos números de virus y luego hay otras que cubren más y otras más. ¿Cómo está todo este rollo de las vacunas, médico? ¿Usted qué sabe de esto? Esta situación, mira, las dos vacunas que están ahorita autorizadas son la bivalente y la tetravalente. Las dos vacunas tienen la protección contra los virus de alto riesgo 16-18, que son los más... Eso es, que son los que mencionamos al principio que nos pueden dar. Son los más frecuentes y los más agresivos. ¿En qué pacientes, qué población debe utilizarlo? O sea, ¿se lo puede poner a una mujer de 50 años, a una niña de 9 años? ¿Quién se lo pone? Está bien recomendado por la Organización Mundial de la Salud la edad de entre 9 y 13 años. Y es una vacuna que se está ofreciendo también por el sector salud. Ah, ok. Entonces, la invitación es que acudan las niñas y jovencitas de entre 9 y 13. Y 13 años. A ponerse las vacunas que les pueden prevenir contra la infección del virus. La infección del virus. Los más oncogénicos, 16-18. Y ciertamente, como decías, hay otra vacuna que es la non-navalente, que todavía no está autorizada, pero que ya está en el mercado, ya tiene como un año en el mercado, y esa protege, como su nombre lo dice, contra 9 tipos virales. Excelente. Siete oncogénicos y los otros dos, que son para los condilomas. Eso es muy bien. Las crestas de gallo, que llama la gente. Perfecto. Entonces, estamos ante un panorama importante en donde contamos con herramientas para que nuestras mujeres, sobre todo en el estado de Oaxaca, pues ya no sigan padeciendo este flagelo de enfermedad. Así es. Creo que es muy interesante el tema. Creo que hemos tocado algunas situaciones importantes con usted, doctor. Y me enorgullece que haya estado en el programa. Vamos a terminar con la conclusión de que las pacientitas, al final de cuentas, se tienen que ir a tomar su papá Nicolau, ¿verdad? Las niñas vacunarse. Y vacunarse. La edad reproductiva, su cribado, el que le corresponda a su papá Nicolau o prueba de covas, según le corresponda, la institución le va a decir cuál le va a dar, ¿sí? Y hacerse su seguimiento. Y muy importante cambiar los estilos de vida. Eso es. Ok. Y bueno, la invitación queda abierta para que en un momento dado las mujeres interesadas en el tema, pues acudan a los centros de salud, a los hospitales, para que en un momento dado les hagan estas pruebas y continuemos con la mejoría en la salud de las mujeres. El doctor Jesús Ortiz tiene su consultorio en... En el Hospital Civil. En el Hospital Civil lo encuentran y él es el encargado del área de colposcopía. Agradecemos que en un momento dado haya estado con nosotros el doctor. Y bueno, pues nos vamos a ver en el siguiente bloque, en el siguiente día, para el siguiente tema que tenemos presentes. Bueno, muy amables. Gracias. Bueno, muy amables. Gracias.